No se puede configurar Y a ver si me voy un poco más No A ver, hola, hola O no se me ve directamente Que también es bastante probable Que se me vea muy bien Uy, un momentito Por favor Buenas, Eric Muy buenas, bienvenido Dame un momentito Se me escucha bajísimo a ver qué tal ahora Supuse que se me iba a fijar muy bajo Pero... Creo que lo he solucionado ¿Cómo se me escucha? ¿Cómo se me escucha muy bajo? Hmm, hmm No sé por qué puede ser eso ¿Qué tal me escucháis ahora? A ver, ¿cómo me escucháis? Porque si no, subo más, obviamente Me da miedo subirme ahí a tope de volumen Porque realmente no sé hasta qué punto Si se va a escuchar bien O se va a escuchar muy bajo O qué Así que por favor No sé, me lo he subido más ¿Igual de abajo? Muy buenas Spy A ver, espera que voy a leer tu nombre Spy de 3-1 De 3-1 A ver Es que de verdad Me da mucho miedo O sea ¿Ahora mejor? ¿Mejor ahora? Ajá Si se me oye muy alto Por favor Ir diciéndomelo Para que me ponga el volumen Me ponga el volumen Es que O sea Sí, yo soy muy expresiva Entonces si hablo muy alto Probablemente os queréis sordos Ahora os escuchamos Bien, entonces Lo dejo así el volumen Lo dejo como está Lo dejo así entonces Lo dejamos así Oh por Dios, gracias Parece que hoy está yendo todo muy bien A la primera o a la segunda Intento se me ha activado el mando de la Xbox Para poder jugar A ver, antes que nada Os voy a comentar ver las cositas antes de empezar ¿Vale? Lo primero Me vais a oír mutearme y desmutearme ¿Vale? Speeder One Ok, vale Perfecto Ya sé cómo llamarte por ti ahora Bueno, lo que iba diciendo Me escucharéis mutearme y desmutearme ¿Vale? Porque mi madre está por aquí Danzando por la casa Entonces Vais a oír un poco de jaleo ¿Vale? O sea que disculpadme en temano Si me escucháis Eso Mutearme y desmutearme Eso por un lado Por otro Ah, para aquellos que también me seguís Por Guild Wars 2 ¿Vale? He de deciros que A partir de ahora Voy a hacer los directos de Rai De Rai De Guild Wars 2 En YouTube ¿Vale? En mi canal de YouTube La información la tenéis todos los paneles De abajo del vídeo Aún así creo que Streamearé de vez en cuando Alguna cosilla que haga por aquí Por Twitch ¿Vale? Y mientras tanto pues nada Seguiré Streameando por aquí Final Fantasy XII Y a partir del 6 de marzo Final Fantasy XV Que va a salir para PC Y bueno Ya no me entretengo más Chicos Bueno También deciros que Este vídeo se resubirá también Al canal de YouTube Se quedará aquí subido en Twitch Pero también se resubirá Al canal de YouTube ¿Vale? Y sin más dilación Nos vamos ¿Qué pasó en el capítulo anterior? En el capítulo anterior Ah Fuimos a Buyerba La ciudad suspendida Buscando a Penelo Porque Había secuestrado El malo maloso Que está en contra de Valthier ¿Qué más pasó? Antes que nada Un pequeño resumen Entramos en las minas Puesto que Que fue un flabuco en las minas A Penelo O al malo No recuerdo mismo Que fuimos a buscar a las minas La cosa es que Nos encontramos con un niño Que nos pidió ayuda Para que lo lleváramos Para allá y tal Así que nada Hemos registrado las minas Hemos completado la misión Del niño que nos pidió Y ahora simplemente Han Secuestrado Barra Interceptado A Penelo Así que lo que vamos a hacer Es Generar rumores De que De que Bash Bash Está vivo todavía Para que se llame la atención De la policía Y poder Entrar de alguna manera En En el palacio Donde tienen A Penelo Vale Por estas horas Si no recuerdo mal Vale Había que Establecer o Poner el rumor De que De que Bash Está vivo Pero aquí nadie Ya me hace caso Es que vamos a movernos A otras zonas Vale Que tenéis cuidado Con Los guardias Por lo que se ve Vamos a ir por aquí Una persona te hace caso ¿Qué persona me hace caso? Vale Hemos establecido un poquito Y aquí en la tienda Se puede Decir el rumor Uuuh El que pintará el Bash Está vivo Si lo ejecutaron hace dos años El asesinato del operador Oí como lo Como lo decía el marqués A ver por aquí Vale Una persona me ha hecho caso ¿Tú? Ah El tipo que me ha dado El rey de Dalmasca ¿Verdad? Menuda bomba Si realmente estuviera vivo Pero seguro que no lo está Vale O sea Hay un guardia Pero aún así Nos ha permitido Hacer la opción De O sea No nos ha dicho No deja de decir Esas tonterías Y tal Vale Uuh Perdón ¿Por dónde podemos ir? Venimos de ahí De las minas Entonces En esa zona Ya hemos espartido el rumor Y la gente Pues nos ha hecho un poquito de caso Pero tampoco es suficiente A ver O sea Vamos a tirar por aquí Por ejemplo Nadie me ha hecho caso Vale ¿Aquí? Nadie me ha hecho caso Vale, vale, vale ¿Y aquí? Nadie me ha hecho caso Vale, bueno Pues voy a entrar aquí Mierda Vale, que había un guardia Miquel Agüento lo que se menea Tres personas Tres personas Me han hecho caso El Capitán Bosh Von Rosenberg Pasó a mejor Olvidarme Que sanción Que había sido ejecutada Vale O sea que No me he fijado Que había un guardia Vale La cuestión es Que eso Que tengo que llegar A un nivel muy alto De rumores Para que me hagan casito Vamos a ir Por otro camino A ver Bueno Empiezo a andar un poco más Más rápido Porque Uh Está cortado ¿Y aquí? Nadie me hace caso Joder Compañero ¿Y aquí? Dos personas Me han hecho caso Vale Pues mira que hay gente Un guardia Nadie me hace caso En serio ¿De verdad? ¿De verdad? Joder Aquí no va bien Ya no me digas Ninguna parte Por lo que se ve Bueno pues nada Me voy Volveré a las zonas De antes Sobre todo En las tiendas Por lo que se ve Las tiendas me acogen Encantadísimos Los humores En la gambitería Ya hemos entrado En la tienda De las técnicas También hemos entrado Sigamos por aquí Antes de que baje más El nivel Porque si no No va a ser posible Aquí Venga ya iros A hacer puñetas Hombre Un guardia Me está tomando el pelo ¿En serio? Me cago en la leche Soy retrasada mental Lo tenía delante Tío Delante De verdad En serio Joder Soy retrasada mental ¿Esto es un guardián? No sé ¿Qué? Me he dado sin querer Venga ya En una plaza Totalmente llena de peña Y la gente No hace ni caso Ah, me tengo que poner Delante de la peña Vale Me tengo que poner Delante de la gente Para que me hagan caso Una persona me ha hecho caso Una persona me ha hecho caso Qué pesadilla Esto es como en el Final Fantasy X ¿No? En lo del partido de Tidus Dos personas me han hecho caso Vale Sigamos pues Uh Yo sé Voy a volver Aquí hay un guardia pasando Se ha pirado el guardia Así que Vale Nadie me hace caso Dos personas me han hecho caso Vale Oh Los guías Los guías Los guías son El fuerte Los guías son La Pírate anda Pírate 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 Ahí, ahí Vete, vete, vete Que no me deja Ahí, ahí Una persona me ha hecho caso Vamos ¿Cupo? Sí Los guías Son Los que más Rápido Suben Por lo que se ve Uh Aquí estás Pírate Fus Fus Ahí está Vete Oh Gracias Bien A ti no te lo he dicho Así que Solo una más Solo una más O dos A ver Que se dé la vuelta Date la vuelta Fus 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 Vete Vete Oh, gracias Vámonos Eh tú Ven con nosotros Me van a dar una paliza Vete Se dice que es Capitán Bosch, lo que hace. Se va a pasar por el rey. No lo sabía que no era Capitán. Esa fue una maldita tricka para ser jugada. Si una triccura se acabaría, se acabaría bien. Pero ¿por qué este chico? ¿Por qué Capitán Ronsenberg? Una explicación es due, y yo lo escucharé. El Houndo de los Empires se han pasado por sí. Es un maldito si aprenden a la Marquis de traficar con el tipo de ti. Salón Mansión del Marqués de Honduras. El Houndo realmente está bien. No pensaba que no me llegara a verlo de nuevo. Se unirás pronto. Y hasta entonces, veré que te has quedado de mal. Gracias. Estoy preocupada. El Rávanas, el Guardado Imperial, parece que se ha superado sus fronteras. Quiero hablar sobre esto con el Consul. Le tenéis, este es el niño que nos acompañó en las minas Sí, a ver, es un hombre muy honorable, muy tal y muy cual, pero al fin y al cabo conquistasteis Los invadisteis, es normal que tengan miedo Una cosa es la educación que recibís y otra muy distinta A medida que vais creciendo, cómo os vais convirtiendo en los hombres en los que vais convirtiendo Claro que en teoría a Bash lo condenaron a muerte Porque se supone que mató al rey, al rey Dalmaska, al anterior rey, antes de la conquista del imperio cuando no fue así realmente Será mejor ir acabando aquí y hacer una visita a Ondori ¿Cuál es nuestro equipo? A ver Vamos a ver licencias que tenemos por aquí Creo que no tendré nada interesante, ¿no? Ay, las tengo, pero no me las puedo equipar, qué putada Primeras auxilias me da un poquito bastante igual Voy a pasarme por las tiendas A ver, aquí estoy en Bar Las Nubes Habrá algún sitio Vale Un monstruo espantoso me lo da por las minas de Luzu Así no hay quien pueda trabajar, que alguien acabe con él Me pegará una paliza La persona que ha encargado esta misión se encuentra en el lugar siguiente Debo hablar con ella para cerrar el trato Vale Ok, pues antes que nada Vayamos a echar un vistazo a las tiendas a ver qué obtenemos Coña Llevo un tiempo sin jugar y me pierdo bastante Vamos a ir a las almerías Bienvenido a la almería A ver Uh, nos mejora para Ostras, pero me voy a quedar sin Un duro Buah, nos mejora bastante Pues, para Valtir, que lo llevo No es posible, me cago en Todo lo que se menea Mira, matamagos Se tira Esto me lo quedo La hoja Me la voy a quedar también Voy a vender todo esto Necesito dinero Necesito dinero bastante urgente Vale Se requiere de fusil 2 Y de este Se requiere ballesta 1 Me la voy a llevar Vale Antes que nada Uh, que me voy Volvamos también para usar Eh, bueno, para usar no Para ir a comprar a la tienda de armas Uh, por aquí no es No, sí, sí, sí Vamos a comprar a ver qué hechizos hay A ver qué hechizos hay por aquí Antes que nada Bienvenido a la recientemente inaugurada Casa Mágica de Maite Lázaro Uf Tienen muy buenos hechizos, eh Inútil Sombra Uf, me lo voy a llevar Me voy a llevar este 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 Pura y vocal Me parece que ya lo tenemos No Vocal El veneno Uf, y este me lo voy a llevar también Y me llevaría Lázaro Pero es que cuesta un riñón Así que de momento Me voy a quedar así A ver, me lo llevo Y también me lo llevo Y de momento como no tenemos Este tipo de magos Pues Ya está No sé Iba a ir a la casa De las armaduras Pero me parece a mí que Me he quedado bastante pobre Así que A ver, a ver ¿Qué tenemos por aquí? No tengo Qué vida más triste La mía La del pobre Pues nada Y si te las vendo Espera, no me he quedado el dinero que tenía ¿Puedo comprar algo? Sí ¿Quién es el que menos existe ahora mismo? Lo voy a mirar Antes que nada 9, 9, 7 Y la que menos vida tiene es esta mujer Pues vamos a comprar cositas para Fran Y no puedo comprarle nada a Fran ¿Verdad? Fantástico Pues 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 Yo qué sé Tío No sé qué comprarle nada Casco de hierro Supongo que le compraré a Van Que lo pasa bastante mal Defensa mágica Espera ¿Defensa O defensa mágica? No sé quién comprarle, de verdad No sé quién ponerle Ahora mismo No me da para comprarle este ¿No? En serio No me da Pues ya está Voy a ver la misión A ver qué me cuentan de la misión Aunque creo que no vamos a poder hacerla ahora mismo ¿Dónde era? Al lado de las minas Vale, vamos a ir Por aquí Para ir Atajando La verdad es que tampoco sé cómo voy de potis Así que quizás no es buena idea Haberme comprado tantas cosas Bueno No sé Da igual Buenas Cami Bienvenido Muy buenas Por aquí ¿Cómo se llamaba el de? Tenemos tres pendientes Acom 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 Se llamaba Vale Por aquí Muy buenas Vecina Guardaespaldas No Vamos a pegar un guardado Que hace tiempo que no guardamos ¿Eres tú el que lo ha pedido? Sí ¿Eh? ¿Has visto el tablón? Has venido por mi cartel, ¿verdad? Acabarás con Nitgore Pues sí Qué bien Escucha con atención En las minas de Lusu Siempre ha habido muchos monstruos Pero hasta ahora había una barra mágica Que protegía a los trabajadores Pero la barrera se rompía hace poco Y ha aparecido un monstruo terrible Le llaman Nitgore Estaba reposando al fondo de las minas Pero ahora se ha acercado hasta la entrada Los guardaespaldas No podemos hacer nada Contra una bestia Por favor, acaba con Nitgore Está cerca de la bifurcación Que hay en las minas Contamos contigo Cerca de la bifurcación Que hay en las minas Vale Bueno, entiendo que No podré No puedo ver el mapa Hasta que no entre Así que Antes que nada, combatientes Vale Y Bash tiene activo Libra Porque me conviene tener Libra activo Por el tema de las trampitas Que hay por ahí rondando Así que A ver ¿Tiene todavía el efecto activo? Vale Lo tienes activo Coño, sí Cerca de la bifurcación Entiendo que es esta La bifurcación Vale Pues vamos allá No, no quiero No quiero que sea Quiere manejar a Fran Esto nos viene bien Más que nada Porque quieras o no Vale Está dormido No Bueno No, no quiero que sea Darla Coño Menuda leche la ha dado Valzir La bifurcación Bueno, ya nos ha visto Se nos ha acabado Libra ¿Verdad? Mal asunto ese Mira, veo una cura Vale Cerca de la bifurcación Vamos Yo entiendo que la bifurcación es esa Porque si no No hay otra Hola, me ha quemado Será posible Vamos a venir por aquí Prefiero venir por aquí Tendré que sacar a Ban También el pobre Porque si no No sube de nivel A ver si salgo de combate Vamos a quitar Yo que sé A Valzir Y vamos a poner a Ban Un poco Oh, gracias Por esa curita Buenas, hierro oscuro Bienvenido Estamos todos Ah, por cierto Ya que está aquí Hierro oscuro Te cuento Voy a hacer directo Más tarde en Youtube De Dragon Age Inquisition, ¿vale? Pero vamos Como siempre Os avísale por Twitter Todavía no sale ahora Pero será supongo que Después de cenar Sobre las 10 Diez y algo A ver Ban No me ha gustado nunca mucho Pero yo que sé Me da cosilla Uy va Y se ataque por la espalda ¿Qué arma tienes, Ban? Hola, disculpa Oh, es Rosita La arma que tiene Me parece que es la daga Asesina puede ser Más que nada Porque el pobre Tendrá que subir de nivel En algún momento De su vida, ¿no? Digo yo Vaya El problema es Que no sé A qué Uy Tiene también el electro Perfecto No sé a qué nivel Está el bicho Ese que me han Mandado Matar Entonces No sé yo Si lo va a pasar mal O qué Supongo que acabaré Sacando a Valzir Ahí está Coño Vale, ya Me quedo con Ban Que tiene más vida Pero antes que nada Voy a matar al Yugul ese Coño Eh, eh, eh Un momentito Madre mía Me fui sin querer Me he ido sin querer En serio Magia blanca Simplemente quería Cocer un poquito Pero no tanto Como para ir Mete la batalla La verdad Guay Pues entonces No veremos Por Twitter Judir La virgen A la mierda Hostia Nada, nada Imposible Nada, me tengo que ir Porque me va a reventar Si no Nada, todavía Es muy alto De nivel Tendremos que dejarlo Por ahora Y nada Me limitaré A irme Avanzaré Y luego Tarde o temprana Volver aquí Que además Tenía escudo Tenía bravura Tenía un montón de cosas Así que Es complicado Que Que pueda matarla Sigo teniendo el boost Del level 80 De la expansión Y no sé qué hacer con él Pues A ver Depende Tienes pensado Hacer raid Tienes pensado Dedicarte solamente A fractales Hay que tienes pensado Jugar Cuéntame Mientras Huyo Cual rata Cuéntame Cuáles son tus planes Ah Sí Ha ido bien Hoy no he jugado En todo el día El grupo Fíjate Pero nada Nada O sea Cero patatero En todo el día No me he fijado De todas maneras No sé por qué Le he cheguido por él Si no me he fijado Ni siquiera En el nivel En el que estaba No sé No me han puesto En el nivel Ni nada Me has hecho Una pregunta Fantástica Porque no tengo Ni idea A ver Yo te puedo aconsejar Desde mi punto De vista ¿Vale? O sea Desde lo que yo He jugado Desde las clases Que he jugado Las he probado Todas ¿Vale? Todas las clases Bueno Miento Excepto el ingeniero El ingeniero No lo he probado Pero Está por lo visto Muy bien Yo Empecé a jugar ¿Vale? Te voy a contar Mientras Voy hacia la misión Y eso Empecé a jugar Al Guild Wars Y mi primer personaje Que me creé Fue en La Elementalista Luego Cuando salió Hoth O sea Heroes of Thrones Me hice la Tempes Obviamente La especialización Pero Después Cuando Salió Poff No jugué Apenas con ella Y sin embargo Bueno Miento Antes De Poff Antes de la segunda Especialización Empecé a jugar Como druida En las raids Me hice como Principal El druida Que está Muy bien Es una clase Muy demandada Y que todo el mundo Le gusta Tener en su grupo Y tal Entonces Lo que pasa Es que es un poquito Complicada ¿No? En cuanto a sonar El equipo Y tal Pero si está Más Dedicado a DPS A hacer daño Bruto Y eso Yo te recomiendo El dragon hunter ¿Vale? El Caza de dragones Es la especialización Pero se llama guardián La clase base Es el guardián No sé Es una clase Que me gusta mucho Es muy divertida Jugar y mete mucho Y además Es que resiste muchísimo Como personaje principal O sea Como clase principal Os estábamos esperando Deseáis ver al marqués Sondore Sí Entendido ¿Estáis preparados Para audiencia? Sí Su excelencia El marqués Está ocupado Hasta el lanchacer Os acompañará A un lugar Donde podéis descansar Comodamente Cinemática Cinemática ¿Vale? 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 El líder de la resistencia ha caído en las manos imperiales. Una mujer por el nombre de Amalia. Yo la rescataría, pero necesito tu ayuda. Esta resistencia, esta Amalia, debe ser muy importante. Entiendes que tengo mi posición a considerar. ¿Puedes dejarme ver Larson? Tiene mi amigo con él. ¿Hemos perdido otra vez el resto de Penelo? Qué bonitas son asimáticas este juego, en serio. ¿Puedes dejarme verlo? ¿Puedes dejarme verlo? ¿Puedes dejarme verlo? ¿Puedes dejarme verlo? Pues nada, nos han acabado pillando otra vez. Sala de los Cónsules, Palacio de Rabanasta. Los Cónsules de Rabanasta y los Cónsules de Arcadis llen mis manos y mirad lo que ocurre. Te digo, esta obstancia no tiene las fronteras. Los insurgentes en Rabanasta operan solo en el momento. Sin embargo, si se pudieran dar apoyo externo, esta situación podría ser mejor. Larson, hemos encontrado los elementos de las fronteras imperiales en Brujerba para ser muy bien fundidos. No hay duda que el Marqués Ondor está detrás de esto. Ondor debe estar resuelto. Ese es el que mató al rey de Ramanasta Por eso del amor fraternal Es el hermano de Bash ¿Con quién hablas? Se supone que el marqués está dando fondos a los antiimperialistas Para detener a Vayne Pero aún así nos acaba de entregar el imperio Supongo que para salvarse las espaldas Para guardarse las espaldas Y no llamar la atención de Vayne Mira que bonita es Fran, me encanta Estoy enamorada de ella De todas las piras en verdad Son geniales Y al final venimos a un villerbo para salvar a Penelo Y al final nos vamos otra vez apresados Pues vaya ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Majestia! Después de lo que has hecho, ¿cómo se sientas? Te deberías estar muerto. ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¿Has olvidado tus malas? Esto no es la gracia de la antigua princesa Achelea Benargin Dalmasca ¿Princesa? Para ser certeza, no tiene pruebas de su estación No es diferente de cualquier miembro de la insurgencia ¡La resistencia! Su excelencia, el consul, pregunta a la ministra de la familia de la destronada En restaurar la paz a Dalmasca Los que ofrecen la militares del resto Que juegan las pruebas de la muerte de Amalia De Amalia, que no es realmente Amalia Para unir la resistencia con el imperio Y formar una nueva Dalmasca Hola, Bartos ¡Vamos! 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 ¡No se la des! Les acabo dando la única opción que tenías de poder negociar por vuestra vida! ¡Increíble! ¿Qué fascinación tiene para ti? Siempre me ha resultado un poco liosa la historia de Final Fantasy XII pero ahora voy atando lazos y piezas Oh, muy buena Valcer Dale calla Tú también tienes que hacer algo ¿O no? O sea que el marqués sí que era bueno Bossler se ha aliado al grupo Has obtenido el mapa de Leviathan Desde ahora podrás ver todas las historias del mapa de la zona Muy buenas Luis Bienvenido A ver, veamos Me dejas ver tu equipo Pero casual Vale Vale No, pero no quiero que este hombre sea Vale Vámonos 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 A ver Veamos el mapa Hostia Vaya tela Uf Ok Ok A ver Cuéntame Adviérteme Adviérteme Uh Entendido Dios Dios La espada que lleva ese, ¿no? Esta es la zona que estaba Sí Están ahí los rayos Vale Vale Seguimos Ah, no puedo pasar por aquí En serio La verdad es que me da miedo venir por aquí Tiene pinta de que me va a sonar una nana en cualquier momento Tiene Mavariz Bueno, Mavariz Ya le gustaría Como los Mavariz Que me Os prometo que me da la sensación De que en cualquier momento Va a sonar una alarma Y Y Y me da miedito La verdad A ver Si tú puedes cruzar Es porque no hay alarma O sea, alarma Digo, rayos De esos Poderosos Vale Eh Hay que bajar Hay que bajar Entonces por aquí voy a dar toda la vuelta Aquí voy a dar toda la vuelta Maldita Gracias. 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 No, no, tranquilo, es que estoy muteada un momentillo hasta que haya un poco de silencio. Gracias. 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 Vale, ya, perdón, ya me puedo mutear durante una fracción de segundo. Que como os dije, mi madre está por aquí y se va a tener que ir en breve entonces, pues, eso. Voy a ir pegando una curita. Ya, ya sé que es cruzando, o sea, si hay láseres y tal, simplemente cruzando por ellos, ya lo acabo con, o sea, y matándolos es fácil. Pero quería hacerlo en modo sigilo. Vale. Vale. Malos malosos. A ver, relajen Relajen No permitiré que Valzir muera Se ha quedado 24 de vida, pero no ha muerto Felicidades Cuatro años para una pantalla de haber derrotado a un boss Entre comillas, porque realmente no era un boss, era un mini-boss Pero bueno Vamos señores Para hoy Ha sostenido la llave de la cárcel número uno A ver, antes que nada Magia blanca Y vamos curando Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Entonces, quieras o no, te puedes curar bastante fácil Y bastante bien O puedes usar hechizos bastante bien Entonces Ya es Una facilidad Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Lo bueno de este juego es que los PMs se recargan al andar Gracias. 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 Al 5, pues entonces usa el Bursal para el spellbreaker. Del 38 al 80 no es complicado subir, quiero decir, puedes hacer las misiones de historia y puedes subir más o menos rápido. No sé, simplemente explorando mapas de Tyria y tal, puedes llegar fácil al 80 sin ningún problema. El 5, no sé, yo veo más coñazo subir un personaje del 5 al 80 de forma tradicional que subirlo del 38 al 80, yo uso el Bursal en el del 5. El spellbreaker me lo estoy haciendo yo ahora mismo y la verdad es que no lo veo, una clase muy buena, hace muy buen DPS y es daño normal, o sea, físico, por decirlo de alguna forma, es daño cerker, es percerker y el mirage también está muy bien y es daño de condi y está también en uno de los top de daño ahora mismo, así que lo veo bastante óptimo. Vean, yo me pongo aquí a subir cosas y luego no sé realmente si puedo usarlas o no, pero bueno. Uh, a ver, caza furtiva, capturas un monstruo en agonía y tienes objetos, uff, eso me llama, me llama bastante eso de la caza furtiva, eh. Aumentar el efecto de los hechizos. Ah, ¿pero qué? ¿Para decir que tienen hechizos? No hay de qué hombre. A mandar. Prisa. Por fin tengo prisa. Pues tienes un modulo de cambios adicional, los éthers, te vuelven más que M. Vale. Los libros de experiencia si juegas PvP, por ejemplo, o los que te dan diariamente, si los obtienes puedes también subirlos de nivel a los personajes. No tengo dinero suficiente. Me cago en la leche. Inmuna veneno merma para la ceguera. Efecto continuo Libra. ¿Recarga? Si tiene éxito recupera PM y bloque PM. Libra ya lo tengo. Y hechizos que ya tengo. Oh, tiene licencia, en serio. Bueno, yo que sé. La profe Marina. Eh, vortu. Déjame en paz. Me cago en todo lo que se me... Acesorios 8, en serio. No pasa nada. A ver, ¿qué más hay por aquí? Vaya. No quería dar la cinemática. Vosler, yo... Ah, se desmaya. No es nada. No estaré bien. No estaré bien. Tú... Vamos, vamos, vamos. ¿Qué estás esperando? Panela todavía está ahí. Deberíamos correr. No estaría mal. No estaría mal. Pero, ¿por qué no lo hice de una puñetera vez que tú no has sido el que ha matado a su padre? Me cago en la leche. Que parece que le gusta a esta gente de estos juegos hacerse el mártir. Algo interesante por aquí. No. Bueno, sabéis lo bien que me viene tener el efecto del libro perpetuo. Ni te preocupes por los niveles. Yo habré borrado decenas de personas de nivel 80 y todavía me quedan en 14. Llega un momento en el que te suben sol. A ver, yo realmente si no hubiera sido por las batallas, por las partidas de pvp, no hubiera tenido... Tomo de experiencia, eh. Os lo digo ya. O sea que... Cinemática. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí tenemos mucha gente. Espada larga. Aquí tenemos muchas cosas. Y antes que nada. Vamos a ver la condición de nuestra princesa. Tiene libre perpetuo, por lo que me vale. Tiene muchos pms. ¿Por qué tiene tantos pms? Ash. A ver, antes que nada. Quiero ver qué condición tienes. Ataque. Fuerza. Poder mágico. Está bastante equilibrada como poder mágico. No sé si ponerte... Vamos a ver qué licencias tienes, compañera. Mago blanco. Espenelo. Mago blanca. Lancera. Portadores de lanza capaces de penetrar cualquier armadura. Mago rojo. Distrito de las artes arcanas. Y el combate con armas contundentes. Mazas. Magia esotérica. Y algo de magia blanca y negra. Clérigo. Manos vacías y palos. Guerreros adistrados para batallas independientes de las armas. Más bruto. Mazayacha. No. Arquero tampoco. Mago negro. Samurai. Debados del camino de acero entregados por entero a su señor. Katana. Bastón blanco. Tiene un equilibrio... Ash tiene un equilibrio entre... Me está volviendo enferma la arma. De verdad. Ash tiene un equilibrio bastante bueno entre fuerza y magia. Entonces creo que la más... La mejor, entre comillas. Sería el mago rojo. Pero es que la arancera me gusta mucho. A ver. Que consulte el tablón. Jabalinas. Jabalinas no he visto. Sombra. Magia blanca. Magia verde. Magia blanca. Magia blanca. Ni cura. Buah. Ya está. Maga blanca. O sea. Mago rojo. Perdón. Para adentro. No engañas. Ay. Qué tonta. Podía haber... Ah. Pero... Espera un momento. No puedo elegir. Ah. Sí. Qué tonta. Podía haber comprado sombra antes de salir. No me esperaba que pudiera subirla como... La verdad no me lo esperaba. Pero bueno. Lo vamos a poner. Quiero la omnicura también de paso. Freno inmóvil también lo tiene. Así que perfecto. Coñe. Sí. Coraz de escudo. Perfecto. Me vienes perfecta. Acqua. También. Para la próxima. Compro el azar para ti. Muerte y sombra más más. Uf. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Los hechizos que me estás enseñando, amiga. Antimágica. Uf. Para adentro. Me estoy... Me estoy poniendo muy... Me estoy poniendo nerviosa, eh. De los hechitos que puede coger esta mujer. El tema de recarga me da un poco igual. Recupera peor más al infligir daño mágico. Para adentro, obviamente. Escudos. Adiós. Me estoy poniendo... Buf. 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 Y ya está. ¿Y para qué quieres más? Pues... Combatientes. Adiós, Van. Lo siento. Es lo que hay. Vamos a ver los gambits del equipo. No ¿Sabes qué vas a hacer? Tengo que comprar a Gambit, sí o sí Bueno, antes que nada Blanco del líder Lo que vas a hacer es Escudo, luz, coraza No, pues entonces a un enemigo que tenga O sea, a un aliado que tenga Menos de un... ¿Qué? 50% de la vida Le vas a tirar Curita Y ya está Valfier, a ver qué Gambit tienes Y ya está En verdad debería Un momento, ¿qué armas utiliza entonces? Equipo Se queda con la hoja esa, vale Y ya está Gracias. 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 No sé cuánto tiempo llevamos directo, llevaremos un buen ratazo, eh, de directo. Pero bueno, no sé, me estoy divirtiendo. Así que, vamos a continuar. Quería hacer luego directo de Dragon Age, os digo, supongo que después de cenar a las 10 y media o así, así que, eso. Eh, vale. A ver que vea por dónde tenemos que llegar, pues podemos dar la vuelta o bien podemos ir directamente. No creo que podamos ir, así que va. Ay, tengo muchas ganas de usar esta magia. Tengo ganas de usar Ash. El problema es que no puedo usarla ella como principal, ¿verdad? Porque me apetecería mucho usarla. A ver. Si la puedo usar. Espera un momento, ¿puedo llevarla a todos? ¡Ah! Los puedo llevar... No, los puedo llevar a todos. Hostia, que poquita vida tiene, ¿no? Bueno, aquí al señor tanque le llamaban. Joder, pero no quiero usar este. Va a decir, te tocó quedarte fuera. A ver, a ver que vea. Gambit, gambit. Magia. Usemos... Magia negra. No. Usemos magia... No. Usemos magia... Ahí, esa, esa. Y ya está. ¿Y para qué quieres más? El mago, el mago. Me ha envenenado. Se la capulló. Madre mía, el bloqueo. Beso del príncipe. Me encanta esa... ¡En serio! Vale. Ha sido mala opción usarla, eh. Que me envenenan los capullos. Vale, relajar las tetas, chicos. Magia blanca. Cura. Primero para mí. Magia blanca. Luego para... Esta pobre. Bueno, mira... Joder, no veas, ¿no? Joder, no veas, ¿no? Es que me he quedado muy tocado de vida. Es que no puede ser. Es que me he quedado muy tocado de vida. Pero, tío, ¿qué pasa? ¿Que no llegan de venir o qué? ¿En serio? Pero... La cámara. Vale, tela. Tío, me estoy mareando con la mierda de la cámara. Voy a morir. Vamos a morir todos. Pues nada. No sé quién esperas que elijas y... Si están todos muertos. A ver. Vamos a hacer una cosa. Relajemos las tetas. Porque me están reventando la cabeza. Relax. Te querís, ¿eh? Vamos a revivir a la gente que tenemos caída. Que ni siquiera me dejan... Bueno, no he probado a huir de ellos, la verdad. Like... A loca. Correr como si no hubiera un mañana. No. No, yo que sé... Voy a ir así, pero no sé yo si es la mejor composición, la verdad. Pero bueno Vamos a tener que salir corriendo Si no Que ni siquiera me dejan salir del pasillo O sea, me quedan aquí arrinconando la puerta Vale Vámonos Adiós, señores Y me envenena, me cago en tu padre De verdad Mira todo lo que me va siguiendo, Dios Me gustaría quitarme el estado del veneno, la verdad Más que nada porque han tido todo A ver, a ver, relax Tengo que darle a esto Cancelar la arma Cancelarla Ahora me ha cancelado Elimínese la causa de la anomalía en 60 segundos Se activará de nuevo Me da igual, me voy O sea, que me quiero ir, leches Bueno, vale No, voy a ir para adelante Me cago en la leche, alguien me ha dado un golpe Que me ha quedado tiritando Corred Ah, me quedan dos segundos de que me persigan Vale Y no me diga Oh, Penela No, no, no Después de eso, ponemos esa pared y veremos lo que se despliega. Esta es nuestra oportunidad. Tenemos que ver esto y llegar al fondo de ello. Yo creo que es para el buen de Belmasca y para el buen de los empires. Muy bien, entonces. Uh, tengo que disculparme. Penelo, para ti. De decir que tanto Vaz como la princesa estuvieran muertos. Y no es así. Hemos visto que están vivos, así que... Porque hay algo oculto ahí. Se ha separado el grupo y Penelo se ha unido. Vale, pues vamos a ver. Quietos. Penelo se ha unido el grupo. Vale, pues licencias. Penelo. Vale, Penelo era maga blanca. Vale. Vamos a ver. Vale. Un Nicura y Lázaro Me cago en la leche Mucho de un Nicura y Lázaro Pero luego no tenéis nada Antimagia y Relax Cura más Y Revitalia Bravura y un Nicura Plus Madre mía ¡No! ¿Por qué? Oh, Sanctus Madre mía Los buenos hechizos Y te voy a poner un Gambit adicional Nada A ti también te voy a poner un Gambit adicional Que ya lo vais pidiendo A ti nada Y a ti También te voy a poner un Gambit adicional Va Pero yo que sé Vale Vamos a configurar cositas Porque viene Batalla con Boss Y después de esta Batalla con Boss Creo que lo vamos a ir dejando Es una putada que nada más que me dejan elegir a tres combatientes La verdad Gambit Enemigo a la vista No De momento Blanco del líder Y ahora ya sí Podemos poner yo que sé Vale 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 No, en la parte del aliado La alarma Por Dios Me está poniendo nerviosa ¡Aaah! ¡Aaah! No Perdón ¿Por qué no te hemos puesto más Gambit? Porque soy tonta, ¿no? Pero bueno, da igual Blanco del líder, no Tú vas a dedicarte full support Alguien que tenga a un amigo Al líder No, al líder Escudo Al líder Coraza Y ahora Al que menos vida tenga Bueno, a partir de un 50% Digamos Con menos de un 50% Una curita ¿Por qué nada más Hay que ser combatiente? Me cago en la leche Pues nada Dios, Penelo Bueno Me voy a pegar Una curita Y no queremos Gami Para ti Vale Bueno Bueno, pues vamos allá Vos 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 Oh, la pedra que ha dado La pedra La pedra esa Que es la que hizo la prueba Cuando lo llevamos a las minas Y por la que llegamos a la conclusión De que absorbía la magia O sea, que nos habíamos librado Del ataque Bueno A ver Antes que nada Vale Vale Y otra cosa Magia blanca No Ahora ha tirado Bash Una poti Ahora ha dado por ti Vale Y ahora ya Soy full Vamos a hacer una cosa Dale Velfir Muy buena ¿En serio? What? A ver Una cosita Lleva un abanico No A ver No 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 ¿Has ido más rápido? No todavía. ¿Has ido demasiado rápido? ¿Has visto? Si. ¿Has ido? Van celoso Pero nadie le ha dicho todavía que él no ha sido quien ha matado a su padre Es que de verdad Necesito dinero urgentemente Porque quiero comprar un montón de cosas Y necesito dinero Antes que nada Vale, ya están todos vivos Podría haberle puesto lo del escudo 3 Pero bueno, soy de onda A ver, a ver Que a esta mujer no le hemos subido nada de Creo que de armas sí le he subido Pero no le he subido nada de Esto que es Aeromorfo No le hemos subido nada de equipo Y la verdad es que le vendría bien un poquito de equipo Voy a poner esa Porque seguramente en esta zona todavía no haya esas Así que 26 para Penelo Otra arma quizás Sí Ya está seguro que sí que hay Que por cierto Verás A que Penelo no llevaba armas Como si lo viera Una daga de mierda, ¿sabes? Es que de verdad que desastre Bueno Pues lo vamos a ir dejando por aquí Que yo creo que como un directo está bastante bien No sé cuánto tiempo llevaré jugando Una hora y pico Larga O casi dos Diría yo Incluso dos No lo sé Pero bueno Yo creo que está bastante bien Me miraré fuera de Bueno es que no lo sé No, yo creo que Iba a decir Me miraré fuera de cámara El tema de ir a las tiendas Y conseguir nuevas armas Y nuevos accesorios Y magia y tal Pero creo que no Que lo voy a hacer todo En directo Igual que el tema de las De las notas del clan Y las cacerías que nos Que tenemos asignadas En las notas del clan Por hacer todavía Todo lo haré en cámara O sea, en directo ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, eso Dentro de media hora O 40 minutos O cosas así Haré directo en YouTube ¿Vale? De Dragon Age Inquisition Para aquellos que queráis Pasaros por allí Y eso El enlace al canal de YouTube Lo tenéis en la descripción Debajo de este vídeo En los paneles de Twitch Y nada Muchas gracias a todos Por haber estado en este directo Nos vemos mañana ¿Vale? Y mañana nos vemos En el próximo directo De Final Fantasy XII De Zodiac Age Chao, chao Adiós